1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1-2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Y no nada más aquí, luchando por México, sino en varios lugares donde todavía están pasándola un poco mal, están desafortunadamente todavía durmiendo en la calle, están necesitando muchas cosas todavía, mucha gente aquí en el Distrito Federal, en Morelos, en Pueblas, imagínense, aquí en el DF está pasando eso, imagínate, en Morelos, en Pueblas, en muchos lugares donde en ocasiones no llega la ayuda como debería de ser. Entonces pido que sigan ayudando, que sigan apoyando a todos los damnificados ante este terrible sismo que sacudió gran parte de México el pasado 19 de septiembre. Siempre vemos a Psycho Clown, la gente que tal vez no lo sabe porque él no es de presumirlo, siempre con causas buenas, siempre apoyando fundaciones, siempre buscando ese bienestar para la gente. Y bueno, Lucía, hace un momento mucha gente ya poca cree en ese tipo de ayudas por todo lo que ha pasado, hace poco se suspendió una función en Polanco, porque también iba para lo mismo, por trabas con las delegaciones, con los gobiernos y con cosas así, ¿no? Pero, pues bueno, ahora, ¿qué le puede decir a la gente para que realmente crean este proyecto? Que esto sí se va a consolidar, que esto se va a ver una realidad cuando esas escuelas estén ya construidas. Simplemente, son empresas meramente mexicanas, Lucha Libre, Triple A, La Chilanguita y también Kitsania, aunque hay otros Kitsanias en otras partes del mundo, si no me equivoco, pero aquí en México la fundación Kitsania es meramente mexicana, es donde se va a llevar a, ellos van a llevar la labor de llevar todo este dinero, toda la taquilla, todo el sueldo de nosotros, de los luchadores va a ir incluido ahí también para poder ayudar un poco. Como tú lo dices, como mexicanos siempre nos gusta ayudar, como mexicanos tratamos de ser leales a nuestro México. En ese día que sucedió el temblor, varios salimos a las calles a tratar de ayudar a los que estábamos bien, porque así como muchos de nosotros no tuvimos pérdidas, gracias a Dios, hay muchos que sí las tuvieron, así que como tú lo dices, hay mucha gente que no cree en el gobierno, en muchas cosas, pero simplemente hay que apoyarnos entre nosotros, darnos la mano entre nosotros, mexicano con mexicano, para creer, porque siempre está perdido todo, al contrario, tenemos que creer, porque si no crees no se van a hacer las cosas, entonces ahorita luchando por México es para ayudar a dos escuelas principalmente, no vamos a, quisiéramos ayudar a todos los mexicanos, pero ahorita estamos enfocados en construir estas dos escuelas que colapsaron el pasado 19 de septiembre en Xochimilco y en Álvaro Obregón, entonces pues vengo, venimos con todo Lucha Libre AAA para poder ayudar y poner nuestro granito de arena ante esta situación. Pues bueno, para otro tema, un cierre de año espectacular, un 2017 que va a ser difícil de superar, ¿no? El 2018, un año lleno de grandes éxitos para ti, y bueno, ¿qué viene para ti este próximo año? Te vemos junto pagando con una estupenda amargama ahí que están haciendo para combatir, bueno, para estar en la Lucha Libre, están en lo más alto ustedes, entrando al extranjero como aquí en México, planes de campeonatos, planes de cabelleras, alguna cosa que tengas en mente para superar este año de ensueño. Todavía, todavía quiero más cosas, como tú lo dices, 2017 fue un año muy bueno para Salgo Clown, como también los años pasados donde he ganado grandes cabelleras y grandes luchadores, también han sido realmente, han estado marcados en mi mente, están marcados en la historia de la Lucha Libre, también porque he tenido grandes encuentros como por ejemplo con el Tejano Junior, en cabellera contra cabellera, donde fue dominada la lucha, el año para mucha gente, en el 2012 fue esa lucha, también en contra de Pagano una lucha muy fuerte, y como tú dices ahora, la máscara de Cartagrada, Soul Rocker, el campeonato del mundo obtenido en Japón junto a Pagano, la máscara del Dr. Wagner, este en Triplomanía 25, también la máscara icónica que está en las manos del psicópata del Rhin, también hace unos días fui a Perú para dar a conocer la Lucha Libre Mexicana, aunque ya han ido muchos talentosos mexicanos para allá, te digo, apenas es gente que está conociendo de Lucha Libre, pero vengo por más cosas, voy por más máscaras, más cabelleras y más logros personales, el psicópata del Rhin, un saludo para todos los ecolocos, se los dice Saigo Clown, la potencia mundial de la Lucha Libre.